Buenas tardes, este video es sobre la eliminación intestinal en un paciente que tiene realizado una osteomía. Lo que vamos a hacer es cambiar, precisamente lo que vamos a hacer ahora es cambiar una bolsa de osteomía. Voy a lavarme las manos, estoy en el cuarto con el paciente, tengo mi material necesario ya preparado. Me voy a presentar con el paciente, lo saludo y vamos a confirmar sus datos, su nombre, sus apellidos, su fecha de nacimiento y cuando él me los proporcione confirmamos con su banda de identificación en su muñeca que coincida con los datos que me dio de forma oral y con su historia clínica. Una vez que confirmamos la identidad, le vamos a explicar el procedimiento que se le va a realizar y buscar el consentimiento informado. Hay que tener en cuenta que esto es un tema a veces delicado para los pacientes, el hecho de tener una osteomía, porque bueno, la osteomía es un proceder quirúrgico que se le realiza al paciente, puede ser permanente o transitorio, a través del cual se le realiza una incisión quirúrgica en su abdomen y el intestino grueso va a estar conectado a un dispositivo externo que es una bolsa y su materia fecal va a llegar a esa bolsa que va a estar fuera del paciente conectado a su intestino grueso. Entonces los pacientes, a muchos pacientes se sienten incómodos con tener una situación así, entonces aprovechamos y le brindamos el apoyo emocional, aclaramos dudas en cuanto a este proceder, le proporcionamos una educación en cuanto a cambios importantes en su estilo de vida, el autocuidado de la osteomía en su casa. Una vez que realizamos esto, entonces vamos a proceder a realizar el cambio de la bolsa de osteomía. La bolsa de osteomía la tenemos aquí, ya está llena de fecales del paciente, vamos a cambiarla. Entonces voy a lavarme las manos nuevamente, vamos a poner una toalla de aquí. Me voy a poner unos guantes. Entonces vamos a quitar la bolsa. Primero hay una cinta adhesiva aquí que está cubriendo la osteomía y esa cinta hay que quitarla primero. Una vez quitada ya podemos quitar entonces la bolsa de la osteomía. Y vamos entonces a limpiar la zona de la osteomía con unas gasas estériles. En este caso, primero vamos a hacer un estimado de la zona de la osteomía. Vamos a ver si no hay signos de infección, de inflamación en el caso de él está sano. Y vamos a hacer la limpieza de la misma para recolocar el dispositivo nuevo. En este caso lo voy a hacer con agua jabonosa para que haya una mayor limpieza. Una vez que limpiamos la zona de la osteomía, vamos a medir. Vamos a medir la osteomía para poder escoger el dispositivo adecuado en dependencia del tamaño que lleva el paciente. Entonces, ya una vez que tenemos el tamaño adecuado, vamos a coger el sistema acorde al tamaño adecuado. Ya tengo el sistema nuevo ajustado a la osteomía instalado. Ya se le instaló el sistema nuevo a la osteomía. Y bueno, ya se puede. Dejamos al paciente en una posición cómoda. Él debe permanecer en esta posición por al menos cinco minutos. Y ya me voy a retirar mis guantes, me voy a lavar las manos y voy a documentar el proceder realizado.